Y no, si ya viajó, ya viajó, pero ahora si tiene la posibilidad, no vale. Seguimos manteniendo las distancias acá. Seguimos, seguimos manteniendo distancias porque además hubo cambios, sí. En la alineación porque tenemos a nuestro invitado, porque vamos a ver qué balance hace la Organización Paraamericana de la Salud y también de las medidas que se han tomado en Uruguay. Estamos con el representante de la OPS en Uruguay, Giovanni Escalante. Buenos días, gracias por venir. Muy buen día. Buen día. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, antes que nada, a hablar sobre las medidas en nuestro país. ¿Qué le pareció la situación en estas 48 horas? ¿Cómo lo está resolviendo el gobierno? Mire, nuestro balance es positivo. Yo creo que el gobierno tuvo tiempo para prepararse. Incluso desde el anterior gobierno también ya se estaba preparando para esta contingencia. Se sabía que el virus estaba circulando, primero en China, después en países asiáticos, luego en Europa, Estados Unidos y ahora le tocó a América Latina y hace muy pocos días a Uruguay. Entonces esto era ya previsible, esa es la naturaleza de toda epidemia. Y además ya se declaró pandemia, eso significa que hay una amplia diseminación del virus en varios países. Bien, en estas horas, bueno, hubo muchísimas reacciones diferentes también en el mundo, también la cantidad de enfermos es diferente, pero muchos lo que dicen es, bueno, ¿no habría que declarar cuarentena para todos y no más allá de suspender las clases o algunos vuelos para frenar la circulación de este virus? Mire, en realidad lo que funciona mejor es un paquete integral de medidas. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de lo que ha sucedido en China y de cómo el gobierno chino ha logrado vencer la epidemia, porque ahora están ya en la parte de la caída de la curva. Sí. Y esto se ha producido justamente porque el gobierno chino tomó un paquete de varias medidas que tienen que ver con el aislamiento, ¿no? O sea, medidas cuarentenarias que son aplicables para familias, para individuos y para incluso toda la ciudad. Recuerden que hicieron una cuarentena para todo Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes. Entonces, se combinó también con una búsqueda activa de casos. Además... Es increíble, somos 3 millones en total y estamos hablando de la ciudad. Una cuarentena para todo Buenos Aires. Claro, una ciudad para 11 millones. Exacto. Entonces, realmente son medidas que se van acompañando, tanto desde el punto de vista epidemiológico. Recuerden que todo virus tiene el efecto dominó. ¿Qué significa el efecto dominó? Es que si yo tengo proximidad con una persona que ya está teniendo el virus dentro, está con alguna sintomatología y me da la mano, me saluda o comparte un utensilio, ejemplo el mate. Entonces, si yo estoy muy próximo a esa persona, me va a contagiar. Luego yo contagiaré a otros, a otros, si todavía tengo esa cercanía. Pero si yo voy a tener una distancia social y además voluntariamente decido no salir de casa, me voy a aislar por dos semanas, entonces ese virus no va a tener una posibilidad de circular naturalmente. No va a encontrar un huésped. Claro. Y por tanto, si yo no encuentro un huésped, entonces me extingo. Ahora, entonces, las medidas que habría que tomar en los países que ya tenemos casos y además autóctonos, ¿es esa? ¿Es la que tomó China? ¿Es el aislamiento total? Mire, no solamente es el aislamiento, es un aislamiento domiciliario, puede ser también suspensión de actividades donde haya una gran aglomeración de personas, cosa que el gobierno ya lo está estipulando. Además, también hay que impedir la importación de los casos, por eso en alguna medida ya se suspenden los vuelos de aquellos lugares donde ya estaba circulando el virus, donde ya habían casos, sea en comunidad, por ejemplo. Entonces, también esa es otra medida. Y todo esto, perdón Leo, de suspender, la duda es hasta dónde no es posponer lo inevitable. Es decir, dentro de dos semanas levantamos todas estas medidas. ¿Y por qué en otro vuelo que no vuelva de Europa va a venir otra vez el virus que va a seguir circulando por otros países? Mire, la dinámica de todo virus es que llega, comienza a reproducirse, en la medida que hay mayor número de casos susceptibles que están muy próximos y se va a reproducir. Entonces, hace una curva, se va levantando y luego va descendiendo. ¿Cuáles son los factores para que esa curva sea menor, no haya tantos casos complicados, no haya letalidad, no haya mortalidad? Es en la medida que yo tome varios, digamos, varios dispositivos epidemiológicos, varias medidas de salud pública que me van a permitir que ese virus ya no circule en el país. Sí, circule o circule más lentamente. Exacto, circule más lentamente. Ahora, la idiosincrasia latinoamericana es muy distinta a la oriental. En China, en las provincias que no son Wuhan, tuvo una enorme colaboración de la población y en Wuhan mismo también, que aceptaron la cuarentena. ¿Cómo hacemos para que el latinoamericano se convenza de no tengo que salir o yo sigo mandando a mis chicos a jugar con sus amigos? Que es algo que estamos viendo estos días. De hecho, los primeros casos que tuvimos fueron gente que no se cuidó, digamos. Yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad... Y no fui del reto, agrego. No fui por eso, que no fui del reto. Y no solamente responsabilidad, responsabilizar a los gobiernos. Dicen, bueno, ¿qué hace el gobierno? La pregunta clave es, ¿qué hago yo con mi salud? ¿Y qué responsabilidad tengo yo de informarme? Ejemplo, si un niño va a un colegio y hay otro niño que ya tiene el virus, se va a contagiar. Ese niño se va a recuperar fácilmente porque la letalidad en niños es muy baja. No se ha visto casos complicados en niños. Pero ese niño va a visitar a su abuelita, le va a saludar, le va a abrazar. Y la abuelita, que tiene más de 60, 80 años, sí va a contagiarse, pero con un cuadro cada vez más agresivo. Y puede complicarse llegar a un CTI. Entonces, esa debe ser una responsabilidad de la familia. Es un ejercicio de solidaridad de nosotros. Un ejercicio de solidaridad. El tema es que la mayoría de las abuelas y los abuelos son los que están cuidando a nuestros niños. Porque nuestras generaciones somos las que estamos trabajando. Y los niños están ahí sin clase. Entonces, tiene que haber una respuesta social coherente. Es decir, la familia se informa y tiene que tomar decisiones. O sea, tiene que haber también un esquema de comando en la familia. Y decir, bueno, miren, la situación ha cambiado. Tenemos que tener, obviamente, nuestro salario, nuestros ingresos. Entonces, se tiene que aplicar el teletrabajo. Y eso es posible. Yo entiendo que las empresas se están organizando. Entonces, hay un mecanismo para poder seguir trabajando. Ahora la tecnología lo permite. Además, internet en Uruguay es muy bueno. Tienen fibra óptica. Hay varias empresas. Entonces, yo creo que no sería un... Es una alternativa. Es verdad que es para una minoría de los trabajadores, probablemente. Pero seguramente son muchos más de los que se piensan. Y esta circunstancia nos está obligando a que mucha gente también esté descubriendo cómo hacer esto desde la casa. Con esto que planteaba Anole, teniendo a los hijos porque no se lo quiere llevar al abuelo. Eso plantea todo un esquema de solidaridad. Pero, ¿hasta dónde, si el contacto es pequeño y dentro de un núcleo familiar, entre, no sé, 6, 7 personas para organizarse, contando abuelos, etcétera, el riesgo se mantiene limitado, digamos? Bueno, lo que sucede es que no voy a tener contacto con los casos que ya están, digamos, con la patología. Ahora, recordar que cuando un virus comienza a circular en una determinada comunidad, en un determinado país, es prácticamente imposible aplicar la prueba, la prueba diagnóstica a toda esa población. Claro. Porque hay algunos que no tienen sintomatología. Entonces, por eso es necesario, en primer lugar, una búsqueda activa de casos, pero va a ser imposible aplicar las pruebas a todo el mundo, a los 3.4 millones de uruguayos. Y por eso yo tengo que tomar propias medidas para protegerme, pero para proteger a mi familia. Pero además también cómo buscar esquemas de colaboración en la población. Ejemplo, hay ya adultos mayores que no tienen familiares y que viven solos. Entonces, ¿quién va a atender a esos adultos mayores? Entonces, tiene que activarse un esquema de solidaridad. Tendrá que haber brigadas, ¿no? Y para eso el gobierno se pone en contacto con todas las instancias, sabiendo que el gobierno está descentralizado, hay las intendencias, una serie de dispositivos para atender las necesidades de esa población. Que aproximadamente estamos hablando del 15% de la población uruguaya que es mayor de 65 años. Y en eso agregar que se hizo viral también, pero mucha gente que vio en el edificio los vio y sacó fotos. Tendremos que aprender de las nuevas generaciones a veces, que a los adultos se está costando cuidarse y cuidar al resto. Que ponen estas dos semanas no tenemos clases, aquellos adultos mayores que no quieran salir o que no puedan o que tengan cualquier problema, nosotros les hacemos las compras, se las dejamos a la puerta de su casa a todos los vecinos y casi todos son adolescentes. Es que no tienen que salir los adultos mayores, no tienen que salir. Copiando cosas buenas, ahí también decíamos hoy lo del papel higiénico, esto también es algo que se vio en las redes, en todo el mundo, ese tipo de colaboración barrial, digamos. Sí, de comprar para los que no pueden salir. Y también se vio después en Uruguay. No sé si son las nuevas generaciones o también padres que se los dicen a los hijos como idea. En algo están aprendiendo mucho más. Le hago la última. ¿Qué opina la OMS de lo que está haciendo el Reino Unido, que es un esquema distinto y que es tratar, no apostar a ese, atenuar el contacto social, sino preservar la economía y que circule el virus más rápido? Mire, cada gobierno es soberano en tomar las decisiones, pero cada decisión tiene una consecuencia en la salud y en la vida de la población. Entonces, si son medidas, digamos, que están basadas en evidencia y que el fin último de la salud pública es justamente preservar la vida y el bienestar de la población, entonces eso puede tener consecuencias. La pregunta es cuál es el mejor camino, ¿no? Ante la duda que yo planteaba hace un rato de qué pasa entre dos... Contagiarse todos de una. Claro, qué pasa entre dos... No, el problema ahí es... Saturarse, claro, saturarse el sistema sanitario. Depende de la respuesta que puede dar el sistema de salud en cada país de repente. Claro, pero los sistemas de salud siempre están con tendencia a saturarse. Claro. Entonces, si yo introduzco un nuevo virus y que va a tener complicaciones, y sabemos que en Europa la población mayor es, incluso, la proporción es mayor que en América Latina, entonces ya sabemos qué consecuencias. Es arriesgado lo que está haciendo. Sí, además, eso, ¿verdad? ¿Quién cuida quién? En el caso de no llegar a saturar las servicios sanitarias, ¿no? Sí, sí, ahí Inglaterra dirá, bueno, el problema que tienen países como Italia o España es que un día van a dejar de tomar las medidas que están tomando y el virus va a volver a circular. Veremos qué da más resultados con el tiempo, no sé. Son las dos estrategias que están planteadas en el mundo. Evidentemente, la que recomiendan las organizaciones es la que no está tomando Inglaterra. Escalante, le quería la última pregunta y es por la vacuna que tanto se habla. ¿Qué información hay? Bueno, hay 20 grupos que están trabajando activamente para producir la vacuna. Lo único que estamos esperando es que tengan seguridad y eficacia, eficacia terapéutica, pero seguridad también. Entonces, hay que tener un poco de paciencia. Pero recordar que todo virus llega a tener, digamos, un periodo de circulación y la población va acumulando también una inmunidad natural, una inmunidad adquirida por la vía de este virus. Y entonces, obviamente, ya está en mejores condiciones para responder y al final va a ser tratado como un simple resfrío. Bien, como pasó con la H1N1, ¿no? Exacto. Después, al final, terminamos casi teniéndola a todos. Así es. Giovanni Escalante, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer para mí estar con ustedes. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso tenemos más datos para compartir con ustedes sobre la situación que estamos viviendo de emergencia nacional y también las interrogantes de qué pasa, bueno, con la cuarentena, qué pasa con el sueldo de esas personas. Gracias.